Hola chicos, hoy estaremos hablando de Wetspad. Wetspad fue fundado en el año 1982. Código de Wetspad WBC. Director General Peter King. Precio de inversiones de BTCM 22,34 dólares. Sede Central Australia. Gráfico de precio histórico de Wetspad. Si estás aprendiendo sobre el mercado de valores como yo, suscríbete. Asegúrate de revisar la descripción del video para más información.